¿Qué tal amigos? Dragón Político informando una vez más. Pues bueno, ya es hora de informar, de reinformar, que hay un sector de la población que no está recibiendo el apoyo, que están recibiendo todos los demás sectores de la población y que está un poquito olvidado. Estoy hablando de 60 a 64 años de edad y podría hablar desde los 50, pero es importante que toquemos este sector de 60 a 64 porque forma parte de todavía adultos mayores que están en el INAPAM y que no han recibido ese apoyo que han recibido los de 64, los de 65 en adelante. Además, también está todo ese sector de esa edad en el IMSS y en el Issste que son los que menos tienen porque son los que se jubilaron y pensionaron desde los 60 años y que en estos momentos pues tienen pensiones raquíticas, como todo mundo sabe. Así es que aquí les dejo esta información que ya es antigua, pero pues que recuerda una plática entre Vaquita Política y Dragón Político sobre esta ayuda que se necesita y que ojalá Andrés Manuel López Obrador antes de que se vaya, la haga realidad. Aquí les dejo la información. Comenzamos. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que se sigue aumentando el salario mínimo y al mismo tiempo un incremento a las pensiones. Poco a poco. Pero yo hice el compromiso de que en los hechos van a recibir más. Los pensionados. Adulto mayor a partir de 60 años. Es el ideal. Es lo que buscamos. Muy bien, pues aquí estamos. Hola, ¿cómo estás, Vaquita? Hola, Languba, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos. 60 años. ¿Por qué exigimos esos 60 años? Ya lo dijimos. Porque los adultos mayores, oficialmente en México, son a partir de los 60 años. Así se consigue un adulto mayor. Adulto mayor, igual, 60 años o más. Eso lo dice el INAPAM. Lo ideal, como tú bien dices, es que antes de que Obrador se vaya, vaya, que se vaya, baje la edad. Antes de que Obrador se vaya a Lachín, allá, allá. A su rancho. A su rancho. Así se llama. Lachín. Lachín, puntos expresivos. Entonces, antes de que se vaya para allá, que agarre para allá, entonces, que baje 68 y más a 60 y más. Yo creo que sí se puede. No hay tantos adultos. No. En ese rango. Digo, no sé, tendríamos que estudiar las estadísticas. Ahorita lo que sabemos es que el padrón es de 15 millones. 15 millones. De adultos mayores. Ah, pero de 60 y más o... No, de los de... Ah, sí, sí son todos los adultos mayores. Yo creo que sí, porque yo sabía que... Sí son todos los adultos mayores. De los puros adultos mayores sin pensión. No, con todos los pensionados son 8 millones, ¿eh? Con todos los pensionados. Te voy a decir porque... Porque son los que se pagan 8 millones y un millón de discapacidad. Sí, se pagan 8 millones de pensiones universales. Sí. Un millón de discapacidad, efectivamente. Ajá. Pero el total, el mundo total de adultos mayores sí son 15 millones. Que son los que más están vacunando ahorita. Son los que siempre dice AMLO que tienen que quedar cubiertos a más tardar abril. Yo creo que AMLO está consciente de que un adulto mayor es de 60 y más. Pero por cuestiones económicas es que casi tendrían que doblar el presupuesto para poder cubrir a toda esa gente. Pero vámoslo haciendo poco a poquito. ¿Qué te parece? Que cada dos años o que cada año sería lo ideal. Te bajaran un añito. De 68 a 67. De 67 a 66. Y que se hiciera esa como constancia para que el gobierno siguiente continuara con esa. Hasta llegar a los 60 años. Que es lo justo. Es que estarías hablando a lo mejor como un periodo como de unos, pues de 8 años prácticamente para bajar a los 60. Fantástico. Y este, y que ya todos los adultos mayores tengan su pensión. Estuvieran cubiertos completamente. Yo estoy, yo voy por eso. Como lo dice el presidente, como en los países, este, ¿cómo le llaman? ¿Bajos? Los países bajos o no, los países nórdicos. Nórdicos. De Europa. Exactamente, que cuidan mucho ese aspecto en cuestión, pensión y en cuestión, salud y obviamente medicinas, medicamentos. Así es. Muy bien. Entonces, amigos, ustedes tienen que seguir con nosotros. Tenemos que hacer crecer esta comunidad porque es un derecho que se puede exigir. Y que cada vez hay que presionar más al gobierno para que no se escuche como ciudadanos y cumpla y hagan, o sea, no se trata. Hay que ser más proactivo. Exacto. No se trata de que ellos lleguen y nos digan, ah, ahora les vamos a dar esto. No. Ahora los ciudadanos empezar a exigir y decir, ah, tú quieres llegar a la presidencia, yo quiero esto. Y los que tenemos ahorita el poder de convocatoria de poca, mucha o muchísima gente, estoy hablando youtuberos, tenemos que empezar no solo a dar las noticias que están pasando, sino ya empezar a exigir que se haga justicia y que se empiecen a, como ahorita lo estoy haciendo yo, yo estoy comenzando ahorita esto de los 60 años y más. Ojalá esto se haga una bola que crezca y crezca y que los gobiernos no puedan parar, no puedan evadirla y que la cumplan y que la hagan porque es lo justo. Y ustedes, amigos, estarán de acuerdo. Estoy seguro que están de acuerdo conmigo en un 90%. ¿Ok? Y no pasa nada, la gente es muy responsable y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Además, yo tengo mi ángel de la guarda, que es el pueblo de México. Entonces, por eso puedo enfrentar cualquier situación adversa y por eso no traigo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados. Tengo mi conciencia tranquila. Pero también hay muchísimos ciudadanos que, si tener el oficio del periodismo, están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles, un día voy a poner la lista, cuando menos de cien.